La Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia ha organizado la exposición Artesanía Digital, que puede visitarse hasta el viernes 24 de mayo en el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana, en la Plaza Peatonal tras el Museo Movim de Valencia. La exposición Artesanía Digital es una exposición que lo que pretende es tratar de transmitir al sector artesano, los sectores artesanos, que hay otras formas también de hacer las cosas. La tecnología digital se presenta como un complemento a la artesanía tradicional. Junto a las habilidades que cada oficio tiene de trabajar con sus manos y con las mínimas herramientas, existen las herramientas digitales que lo que permiten es ser una prolongación de las posibilidades que tiene de desarrollar un objeto, un producto, un artesano. Las posibilidades que ofrece la tecnología son amplias. Tanto a nivel de procesos, de procesos productivos, donde puedes estar hablando de repetibilidad o de mejora de la repetibilidad, puedes estar hablando de alcanzar propósitos o geometrías que solamente con las manos no puedes lograr. La mejora de la competitividad es otra de las ventajas de la digitalización de la artesanía. Aquí estamos viendo, por ejemplo, más de un caso donde se ha producido una orientación o reorientación a una nueva forma de modelo de negocio. La exposición Artesanía Digital presenta piezas de los talleres valencianos Domanises, CO2, Misana, Abanicos Blay Villa, Utopic, Carrozas Sánchez, Mavello, Ertalla, MJ Marquetería y Artesanía Bertomeu. Lo que vais a ver aquí o lo que se puede ver en la exposición Artesanía Digital es precisamente 10 casos de talleres que los tenemos muy cerca en la Comunidad Valenciana con algún elemento muy interesante de colaboración o incorporación en ese proceso de perfiles que han salido de la UPV. La incorporación de talento joven con formación es clave para la artesanía digital. Un ejemplo es Rafa Sánchez, titulado por la UPV, que ha introducido la impresión 3D en la elaboración de piezas de la empresa familiar Carrozas Sánchez. Son dos sátiros que están construidos por impresión 3D. Aparentemente no se ven que sean de plástico, pero en el fondo son de plástico. Lo que pasa es que están trabajados con impresoras de filamento. Cerámica, vidrio soplado, tapicería, abaniquería, bombonería, arte fallero, cantería, talla de madera, marquetería u orfebrería protagonizan la exposición Artesanía Digital.